Resulta que en este establecimiento comercial se encontraban dos personas, dicen las mismas autoridades, dos amigos, al parecer comenzaron a tomarse selfies, los dos estaban disfrazados, resulta que uno de ellos al parecer adquirió, compró lo que sea, un arma de fuego y quiso tomarse esas selfies con el arma de fuego. En ese afán de tomarse esa fotografía se accionó esa arma de fuego, le disparó a su mejor amigo quien fue llevado a un centro asistencial, el hombre murió y luego esa persona implicada pues huyó en un vehículo de color blanco, la policía lo tiene identificado y por una selfie asesinó a su amigo en el sur de la capital del país.